Música Cuando terminamos las etapas, normalmente hay algo dispuesto para consumir un hidrato de carbono Justamente cuando se baja la bicicleta, posteriormente nos desplazamos hacia el hotel Donde ya tenemos en la habitación la maleta lista, el check-in ya hecho Posteriormente pasamos, normalmente después de la docha, claro, pasamos al tema del masaje Música El masaje corteo es hacerle una muy buena recuperación, trabajando con la profesorología El masaje corteo es hacerle un masaje de relajación, aprovechando las fracturas musculares O sea, es muy importante, porque el sensor hace que, por ejemplo, en la otra vez, las fibras musculares Y luego comer algo, algo de pasta, o arroz, o carbohidratos, que te ayuden a reponer Música